Bienvenidos chicos a un nuevo video, hoy vamos a dar el regalo que es los 300 mil de plata en el juego de Albion Online Así que chicos atentos porque voy a elegir 3, ya lo dije, 3 suscriptores que serán los ganadores de cada uno de 100 mil K 100 mil plata de Albion Online, así que Plátame con salami, plátame con salami Bienvenidos chicos, así que sigan apoyando el canal, recuérdate que mañana toca el premio Goldo ¿Cómo así? El puto premio, puto, sí, el puto premio Bienvenidos mis suagristas al canal, gracias por apoyar el proyecto, recuérdate pasar por el fanpage en Facebook y apoyarnos también Ahí estoy haciendo live, ok, y aquí en el canal estoy haciendo los gameplays y tutoriales, guías y demás No solamente de Albion Online, de diferentes juegos Cada vez que veo un juego emocionante trato de enseñárselo a ustedes también, ok Así que no perdamos el tiempo Estás listo Para saber ¿Quién es el puto ganado? Si, yo no Bien, hace calor, pero me subió el aire Ahora sí, prendió el aire Bueno chicos, vamos al grano Recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito Recuerda apoyar estos grandes videos chicos Recuerden dejar sus comentarios muy importantes Porque sin comentarios no podrás ganar Tienes que estar suscrito al canal Comentar y darle like a los videos Y puedo sorprender con alguna sorpresa Estoy viendo que tanto se ve esto Que tanto apoyo le dan Y que tanto a ustedes les gusta esta sorpresa así Que regale Que 100,000, que 50, que 3 ganadores, que 2, que un premium Si veo mucho, mucho apoyo en el canal Voy a seguir haciendo esto del premium Puede ser que cada mes, puede ser que cada 15 días Puede ser como ustedes quieran Pero tengo que ver el apoyo Ustedes me ayudan y yo les ayudo Así que todo esto es recíproco Bueno chicos, este es el canal, ya lo saben Tenemos el fanpage por aquí Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Ese es el fanpage No se dejen engañar Que nadie me copie ¡Putos! Bueno chicos, este es el fanpage Ya tenemos ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto tenemos? A ver cuánto tenemos hoy Hoy ya tenemos 769 seguidores Y 769 like En la página de Facebook Así mismo Romero Swagger Gameplays Este, para buscarme en Facebook Es rswagger O Arroba rswagger rd Los invito a seguirme por aquí Como pueden ver Miren ahí 7400 reproducciones Pueden seguirme Apóyenme ahí Pronto voy a hacer el Twitch Estoy viendo un par de videos Para ver cómo se usa Twitch Porque de verdad no tengo Ni puta idea ¿Ok? Bueno Ya tengo todo listo Está todo preparado Todo preparado ¿Ok? Ya tenemos la página Que va a elegir Los ganadores ¿Ok? Los ganadores Yo no soy el que voy a elegir Yo simplemente tengo que poner El link del video aquí Y automáticamente va a elegir Un comentario y un suscriptor Por eso es muy importante Que estés suscrito Y que comentes y des like Va a elegir uno por uno Entonces vamos a empezar Con el primer lugar Y el primer ganador No hay lugares aquí Todos van a ganar lo mismo 100.000 100.000 de plata Tío hostia Muy importante ¿Ok? Muy importante esto Cuando ganen Tienen que dejar Un comentario En este video Y déjenme una red social suya Sea Instagram Sea Twitter Como quieran Sea el Facebook Para apoyar Comunicarme contigo Y entregarte tu premio ¿Ok? Así que muy importante O también puedes hacer un comentario Y dejarme tu nombre O sea Esto es para los ganadores Los tres ganadores Puedes dejarme tu nombre Ahí en un comentario Y así yo lo veo también Así que Vamos allá El primer ganador será Vamos a ver El video es este Tengo que elegir el video Una vez elija el video Solamente tengo que copiar el link Ese es el video Para darlo 300.000 ¿Ok? Bueno Muy importante esto Vamos con el primero Se pone aquí Se le da Y ya estamos listos ¿Presparados? ¿Preparados Suagueristas? Vamos a ver ¿Quién será el primer ganador? ¿Qué ustedes creen que será? ¿Quién será? Vamos a ver ¿Cuál es el puto ganador De esta primera ronda? Vamos a ver ¡Uuuu! ¡Tenemos un ganador! Y como ven Eso funciona así Luis Valdez Riberas Aquí Presente Para apoyarte Gracias por el video ¡Ja, ja, ja! Luis Valdez Riberas Es el primer ganador De los 100.000 ¿Ok? Ya tenemos el primero ¡Totototototototototu! ¡Yii! ¡Wija! Yo te lo juro que yo no fui Fue en pura cuenta de por ahí Yo te lo juro que yo no fui ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot 1 y el primer ganador número 1 ok felicidades gracias por apoyar el canal y los vídeos muchas gracias de verdad tengo que darle 100.000 100k la la 100k ok vamos a volver y ahora vamos a elegir el próximo y el próximo a ver si le doy aquí creo que sigue moviendo vamos a ver a ver yo no puedo ven que el programa si funciona yo mismo me gané siempre y yo no cuento yo no cuento yo no cuento pero es para que vean qué calor bueno sólo es para que vean que el programa si funciona es random yo no hago nada solamente le doy clic y él elige me yo me gané 100.000 ya me gané 100.000 pero no no son para mí vamos a ver quién es el segundo no puede ser vamos a volver a tirar los dados ok y ya tenemos otro tenemos otro edwin ramos edwin ramos a por esos 100k bueno tuviste una suerte sí mira a por esos 100k pero al fin no aclaraste cómo ganar felicidades edwin ramos eres otro ganador de los putos 100.000 felicidad de mi hermano felicidades gracias por apoyar este proyecto muchas gracias vamos a notarlo segundo ok aquí sí apriétense los pantalones y pues es el tercero del segundo y apriétense los pantalones por qué porque ahora va a tocar el último el último el último chicos el último ahora va a tocar el último vamos a ver cuál será el último que gane vamos a poner una musiquita de miedo sonido ¿quién será? ¿Quién será? Tres Dos Uno ¿Quién carajo será? Se quedó, se quedó, se quedó No he elegido ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo? ¿No? ¿No? ¿Hello? Se friso, voy a tener que hacerlo de nuevo Se friso Pero nada, vamos ahí Le damos a refrescar Y vamos a ver A ver, a ver Ok, ahora sí Hey, estaba bueno ese suspenso ¿Oyeron? Volvemos con el suspenso ¿Quién carajo será? Tres Dos Uno ¿Quién será? No puede ser No puede ser En serio Tenemos un tercero Tenemos un tercero Bueno, tenemos el tercero Y este es un suscriptor Que creo que se lo merece bastante También porque ha apoyado desde el día cero Es quien me motivó Hacer la serie de Albion Fue quien me motivó Hacer los videos Hacer el gremio Entre otras cosas más ¿Ok? Si no fuera por él Yo no volviera a jugar a Albion Así que chicos El ganador El número tres Es Andrext Sí Tienes buena armadura Súper buena Sí Soy el puto Bueno, felicidades a todos los participantes En este sorteo De verdad que sí Muchas felicidades Espero que sigan apoyando el proyecto Compartan los videos Inviten a sus amigos Denle en el canal a sus amigos Que empiecen a jugar Bla, 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 bla No se pierdan mañana El gran El gran Sí El gran Tu sorteo Mañana Veremos Quien es El que merece El puto premium Por un mes Por un mes Sí Bueno chicos No olviden suscribirse Dale like Comentar Seguirme en el fanpage Que voy a dejar en la descripción Y muchas gracias a todos por el apoyo Chao, chao Yo soy R Swagger Y me despido En este primer sorteo De Albion Online Ta 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 Algo muy importante Ustedes El que ganó Los ganadores Por favor Dejar un comentario Abajo Diciendo Cuál es el nombre De De su P-P-P-J De su cuenta Para enviarles Su cien mil En plata Chau, chau Gracias.